Música 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 Acompaño Música 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 Están bonitas Música Miren Aquí andamos En el parque de Jicilisco Vean que Chulada está Una parte Zona verde Miren ahí dije Bienvenidos Amigos turistas A Jicilisco pueblo vivo Te reciben Y bien fresquito Estaba Porque miren Por eso porque estamos rodeados De arbolitos Si Las carrejas de acá Así es que vamos a ir a mostrarles Para que ustedes vean Les vamos a ir a enseñar Pues el parquecito de Jicilisco El parquecito El parque hombre vos Igual que los Que critican Para los que vivían Aquí en Jicilisco Y están en el extranjero Y se acordaban que venían aquí al parque A jugar A jugar con las chicas A aventarse con las novias Comerle un pan Un pambo Sí Si Si Hay gatos De puro gato monte Miren que bonito Miren que bonito Aquí es el kiosco Ahí es el kiosco Y aquí esta como una piscinita para pero no esta llena hay ando un perdido ay que linda ahí está bonito allá abajo hay andrea otra tortuguita pero si te fijas las aletas miren que chula ya vamos a grabar miren ahí está el parquecito nuevo que han hecho ahí vamos a hacer ejercicio miren ahí está la cancha de basquetbol y aquí miren que bonito está bien bonito miren aquí ven comiendo pizza los hipotes vamos a comprar un algodón el niño chiquito quiere el algodón dice esperate quiere el algodón del bebé chiquito ¿qué color quiere el niño? un azul azul dice ay aquí es el camelo me queda trabado la mano vamos a comprar dos un par no uno ¿qué cuesta? un dólar ahí está el algodón azul gracias ahí se me deja estas lichitas miren que bonito el paisaje el paisaje oh wow qué hermosura esa ahorita sí miren ahí están los niños divirtiéndose está como una casita del árbol miren este lado están unos caballitos miren miren un niño perdido lupa lupa y este niño miren te vino a robar no te diste cuenta ya vieron vos castro hay que miren me querés endulzar quita la iglesia esto es bajada un pequeño recorrido alrededor de del parque miren que bonito ¿y por dónde se entra vos? allá por aquel lado donde fuimos miren ahí está el parquecito de niños ya le vamos a ir a grabar bien ahí adentro hasta que ustedes vean miren lo pausé porque había música ahí miren aquí haciendo ejercicio ya me iba a subir a hacer ejercicio viniste por aquí este por aquí se va a tirar ¿qué le? viera con los garrobotes ¿dónde? yo solo viendo garrobotes ahí donde están las tortugadas ya vas a ver ahí vamos a ver guau qué bonito está otro qué bonita la naturaleza por allá por allá se metió otro el cholo ahorita no hay tortuguitas ahí anda otra allá arriba anda para ir a las tortugas mírenlo está posando para la foto que le estamos tomando ahorita vean qué bonito cosa mira ya se extendió mira ya se extendió mira ay qué bonito vamos a grabar ese chorote ese garrobo cholo miren qué chulada de garrobo es el mismo ahí está otro miren aquí vení esto es lo que me ha gustado miren este miren hasta pose miren qué chulada de garrobo quién lo mira el garrobito miren qué bonito miren o el garrobito Gracias.